Desde el día de ayer comenzamos la inscripción al boleto educativo. Estamos muy contentos porque la verdad que funciona muy bien. Ya hay más de 45.000 inscriptos. Superamos el número de inscriptos que había en el 2023. La decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe es sostener el boleto educativo. Desde el minuto uno el gobernador Maximiliano Pujaro nos pidió, tanto a Mónica Alvarado, que es subsecretaria de transporte de la provincia, en mi caso que conduzco a la secretaría, que nos pusiéramos a trabajar desde el minuto uno para reconducir el boleto educativo. Lo que hicimos fue hacer primero una auditoría, mejoramos la franquicia, vamos a empezar a utilizarla a partir del primero de febrero. Esto es un reclamo que tenían los docentes, los alumnos, que pueden empezar a utilizarlos desde el primer momento que tengan exámenes y que va a culminar el último día lectivo. Los docentes van a poder y los asistentes escolares utilizar el beneficio hasta el último día que concurren a clases en diciembre. Eso es un beneficio que nosotros hemos implementado. ¿Utro cambio va a tener también? Es un cambio que para nosotros nos parece que es importantísimo que apunte a acompañar el fortalecimiento que nos ha pedido el gobernador Maximiliano Pujaro de estar en constante acompañamiento a la educación. Nosotros desde el ámbito de la Secretaría de Transporte entendemos que la herramienta del boleto educativo es esto, es un pasaje a la educación, por eso nos pusimos a trabajar muy fuerte también con las empresas. Esto también hay que decirlo, las empresas son las prestatarias del servicio. Ahí el gobierno anterior tenía una deuda, se le venía liquidando el boleto educativo a las empresas con 60 días. Eso hace también que en este contexto inflacionario tan difícil, las empresas no logren un equilibrio. Y nosotros ahí desde el minuto uno lo que hicimos fue lograr liquidar todos los expedientes pendientes, pagar los subsidios que estaban pisados, a acomodar tarifa y sincerarla. Y ahora podemos decir que estamos en condiciones de trabajar muy fuerte en que el boleto educativo sea una de las principales herramientas que tenga la provincia. ¿Y si hay algún tope de ingreso familiar justamente para acceder al mismo? No, la inscripción es 100% online. Los estudiantes, primarios, universitarios, secundarios, docentes y asistentes escolares son los beneficiarios del sistema, tienen que inscribirse en la página del gobierno de Santa Fe barra boleto educativo en la app que pueden bajar y ahí se inscriben. Es muy sencillo, ya tenemos cerca de 45.000 inscriptos sin ningún tipo de problema. Tenemos igual tres lugares de asistencia y de orientación en la provincia de Santa Fe, acá en la terminal de la ciudad de Rosario, en la terminal de la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Reconquista también en la terminal. Un espacio de consulta en caso que tengan dudas y que quieran acceder a que algunos de los chicos que los van asesorando los acompañen en la inscripción. ¿Hay una fecha de cierre para la inscripción? No hay fecha de cierre. Comenzó ayer y va a continuar todo el año.